La primera vez que yo pise un arena, incluyendo mi país, en cualquier lado, el primer arena que pise fue aquí en Monterrey. Y quienes me conocen y son mi equipo de trabajo saben que es real la historia que estoy haciendo. Y fue a un festival de radio, y yo recuerdo que ahora es el festival y yo era este lugar repleto de reyes y regios. Y decirme, algún día, esto va a pasar, algún día voy a estar en el arena Monterrey. Qué maravilloso que esta noche te suceda. Los sueños, hay que tener un poco de cuidado con lo que se dice, con los labios, porque la vida se encarga de regalar, pero hoy esta noche para mí es un súper regalo. Yo estoy clarísima de que hay mucha gente que me ha llegado nueva con los últimos, sencillo con las últimas canciones, pero también estoy clara de que hay mucha gente que lleva conmigo desde esos 16 años, desde esa primera vez. Y mucha de esa gente está aquí. Y amo, con mucha profundidad, el haberles dicho pacientemente, quédense un ratito más y que se hayan quedado todo este tiempo. Monterrey, usted es el único más fiel que he tenido en mi vida. Monterrey, usted es el único más fiel que he tenido en mi vida. Monterrey, usted es el único más fiel que he tenido en mi vida. Monterrey, usted es el único más fiel que he tenido en mi vida. Monterrey, usted es el único más fiel que he tenido en mi vida. Y el único más fiel que he tenido en mi vida. Monterrey, usted es el único más fiel que he tenido en mi vida. Quédate Que cuando el sábado es otro sábado No puedas recordar Y quedarte un ratito más Y luego un poquito más Quédate Ganando los inviernos, ganando batallas Perdiendo las fuerzas Buscando arrear el suelo Hacer resentimiento Que a veces se cuela y hoy Cuando el sábado es otro Que va aquí en la tarea por ahí Y vuelvo a encontrar Quédate Para que sobre enlace al sol Que sigamos con el baño Quédate Que cuando estamos en tu sábado Puedes hacernos a mí Quédate bailando Y en la cocina Vamos a tirar el viento de la rutina Llévame a ver a los que nos abrazamos Quédate en aquella esquina Quédate Quédate Un ratito más Y luego otro poquito más Y luego otro poquito más Ay sí Quédate un ratito más Y luego un poquito más ¡Gracias!